hola a todos chicos aquí killer con un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de algo facilito algo simple para comenzar la semana que son las nuevas cartas salidas para duel termina o si esa historia aún está lejos de acabar después de todo había varios agujeros de guión que necesitaba una explicación cosas que se suponía que eran importantes y que parecía que no serían hasta que llegaron ok vamos a analizar estas ocho cartas tanto su utilidad en el juego posible utilidad así como el impacto que podrían tener en el lore porque hay una en específico que ha soltado bastantes teorías ahora bien antes de comenzar como siempre no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones unirse a miembros unirse al servidor de discos unirse a miembros del canal y poner super chats porque killer tiene hambre vamos no quieren que killer se muera de hambre no en fin antes de comenzar como siempre pero antes hablemos del patrocinador del vídeo un tape punto y una aplicación que te ayudará a tener todo tu deck disponible todo organizado y listo para saber las diferentes estrategias que podrías utilizar ya sea las cartas desde tu deck cementerio o extra deck de forma que tienes todo organizado y sabes bien dónde está cada cosa además de eso te ayuda a crear de exces de cero gracias al porcentaje de win rates que se registra en la página del juego y puedes copiar completamente el número de cartas y la cantidad que tienes además en la página podrás ver tus estadísticas entre win rey los de ex que tienes y de que podrías armar copiándolos inmediatamente además van a tener mi código aquí abajo en la descripción para que descarguen un tape en punto y y disfruten lo vamos a ver las nuevas cartas de terminal world y comencemos muy bien empezamos esta primera mitad con las cuatro cartas que dieron de soporte a jurar y este arquetipo olvidado de dinosaurios de fuego ya mucha gente le gustó el concepto en su momento pero que luego demostraron ser un deck bastante me no lo digo yo lo dice la ciencia pero bueno tenemos a jurar megalo nivel 1 dinosaurio fuego tuner 500 de ataque y 300 y 1300 de defensa sólo puede usar el efecto 1 2 y 3 de esta carta una vez por turno y tú controlas un monstruo dinosaurio puedes invocar de modo especial esta carta de tu mano un extender un túnel extender siempre es bienvenido durante tu main page puedes cartar dos cartas incluyendo una carta jurar para robar dos cartas un reciclaje en ti puede ser útil dependiendo de la segunda carta que mandes al cementerio ya que jurar ahora no hay la gran cuando esta carta es man es destruida por batalla un efecto de carta tú puedes mandar al cementerio un monstruo de tu deck o extra deck excepto jurar vegalo bueno este monstruo tiene que ser jurar este efecto puede ser útil dependiendo de las demás cartas que podría hacer no solamente man no solamente manda normalmente se activa al ser destruido por los efectos de diversos dinosaurios sino que puede ser útil puede encontrar sitio en luego de esto tenemos a jurar estigo nivel 4 fuego dinosaurio 1700 de ataque 900 de defensa sólo puede usar el primer efecto de esta carta una vez por turno durante tu main phase puede destruir una carta que controles y si lo haces manda un monstruo dinosaurio de tu deck al cementerio está bastante bien puede destruir una carta que normalmente los dinosaurios tienen efectos con esto y hacer un furish burial además tú puedes invocar de modo especial cualquier número de jurar de tu mano o tu deck en función al nivel del monstruo que mandaste ignorando sus condiciones de invocación excepto a jurar estigo pero no puedes invocar de modo especial por el resto del turno excepto monstruos dinosaurios este efecto es increíble porque pues muy simple puede destruir una carta que controles ya sea el bebé el beviscerasaurio de siempre o algún otro monstruo manda un furish como furish burial un dinosaurio y además de eso puedes invocar una cantidad de jurar como quieras volviendo al ejemplo del bebé supongamos que invocaste al bebé e invocaste esta carta destruyes al baby con el efecto de baby invocas a un dinosaurio mandas en furish a otro dinosaurio el micelanosaurio por ejemplo y luego puedes invocar a dos jurar porque el bebé era nivel 2 está muy bien es un más 4 básicamente y bueno el otro efecto es que si esta carta destruida por batalla tú puedes regresar una carta de tu campo a la mano una carta del campo a la mano perdón no sé leer pero este efecto está muy bueno esta carta promete bastante vamos a seguir viendo luego tenemos a la nueva sincronía yurra a cero nivel 10 sincro dinosaurio 2500 de ataque y 2300 de defensa pide un tuner más uno más monstruos dinosaurios no tuner cuando esta carta es invocada por sincro puedes setear una magia o trampa yurra desde tu dega al cementerio aunque por el nuevo soporte una vez por turno si tu oponente invoca de modo especial uno o más monstruos tú puedes vanichear dos monstruos dinosaurios de tu cementerio niega la invocación y destruyelo es un negador de invocaciones que puede presionar bastante este efecto no es para nada malo además el remover tus cartas tampoco es que sea tan grave porque los dinosaurios de por sí tienen cartas que se regresan de la zona de vanish tu tercer efecto es que durante el turno de tu oponente efecto rápido puedes vanichear dos monstruos yurra en tu cementerio incluyendo esta carta para invocar a yurra meteor de tu extra deck es tratada como una invocación sincro y por si no recuerdan quién es yurra meteoro estamos hablando de ese sincro a nivel 10 el cual cuando llegaba al campo mandaba a la verga todo si destruía todo el campo lo cual en turno oponente puede ser algo muy divertido de usar pero bueno pasamos a la última carta yurra que tenemos a yurra volcano magia de campo especialmente puedes usar el primer segundo y tercer efecto de esta carta una vez por turno durante tu main phase puede destruir un monstruo dinosaurio de controles y luego invocar de modo especial un monstruo yurra de tu deck de nuevo efectos con destrucción para más para extender aún más las jugadas dinosaurio el baby serasaurio y el pteranodon van a disfrutar muchísimo de esto cuando tu oponente invoca de modo especial un monstruo durante el turno en el que los efectos de monstruo fueron activados cuatro o más veces tú puedes invocar de modo especial un yurra meteoro de tu extra deck que también es tratada como invocación sincro a ver esto es básicamente parecido a nibiru ¿por qué? porque si en el turno de tu oponente él invoca un monstruo después de haber activado cuatro o más efectos traes al yurra meteoro y mandas a la verga todo el campo está interesante si un monstruo yurra que controlas es destruido por un efecto de carta puedes vaniciar un monstruo dinosaurio de tu cementerio de nuevo cartas dinosaurio que se benefician de esto vamos a analizar un poco esta carta porque para empezar tenemos que yurra no va a surgir como deck pro esto lo tenemos claro porque sólo cuatro cartas no van a armar todo pero tenemos que tener en cuenta que ya existe el de dinosaurio con ultimate conductor y cartas similares donde en sí estas cartas pueden ir muy bien si bien limitan un poco la invocación de los ebolsar que son dragones la cantidad de invocaciones y fuentes de destrucción que pueden traer es muy alta podemos ver que va a apoyar en eso y quién sabe todavía no sabemos todas las cartas que traerá el booster pack de terminal world por lo que podrían traer incluso más soporte yurra que los vuelva otro un deck a tener en cuenta realmente lo dudo porque bueno no realmente con konami nunca se sabe pero bueno habrá que ver eso ahora pasamos a los monstruos fablet y soporte fablet el cual no hacía falta creo que nadie va a extrañar pero que está muy curioso especialmente cierta carta para empezar tenemos a de fablet vegil mod monstruo de nivel 2 luz bestia tuner efecto 1000 de ataque 600 de defensa eso no importa cuando está acá tú solamente puedes usar el primer y segundo efecto de esta carta una vez por turno cuando esta carta es en tu mano tú puedes descartar dos o más monstruos fablet incluyendo esta carta para invocar de modo especial un fablet sincro de tu extra deck con niveles igual a los monstruos descartados lo cual es considerado como una invocación sincro un fablet que puede hacer sincro de la mano esto es bastante más importante de lo que parece porque gracias a su nivel puede traer a fablet raging lo que te da descartes efecto de tus fablet y encima robar más cartas está útil después tenemos su segundo efecto que cuando esta carta es mandada de tu mano al cementerio y esta carta queda en tu cementerio tú puedes vanillar esta carta invoca de modo especial un fablet de tu mano de nuevo más extendimiento si es que la descarta de alguna otra manera es interesante está a tomar en cuenta todavía no sé si pues su propio efecto su primer efecto puede activar el segundo si lo está sería mucho mejor pero habrá que ver luego tenemos a una sincronía de nivel 4 fablet de gamiguin demonio luz 2000 de ataque 0 defensa materiales un fablet tuner y más uno más monstruos no tú tú solo puedes usar el primer y tercer efecto de esta carta una vez por turno cuando esta carta es invocada por sincronía tú puedes invocar en modo especial un fablet de tu mano o tu deck extendimiento todo genial el segundo efecto es que tu oponente no puede tarjetear a otros a otras sincronías fablet con efectos de cartas una protección a tener en cuenta muchos monstruos lo agradecerán y su tercer efecto es que cuando esta carta es mandada al cementerio puedes robar igual a la cantidad de fablet sincro que controles y luego descartas una carta los cables de por sí se caracterizan por hacer muchísimas jugadas e invocar a muchos sincros por lo que en el caso de que esta carta fuera mandada al cementerio no especifica como así que incluso una sincronía puede ser permitirá robar una dos o hasta tres cartas y luego descartar una lo que activará más efectos de fablet está muy interesante luego tenemos su magia continua fablet real de resurrección tú puedes activar una carta con una vez por turno cuando esta carta resuelve tú puedes setear una magia o trampa fablet de tu deck excepto esta misma tu oponente no puede activar cartas o efectos cuando cuando tú invocas a tus monstruos fablet lo que significa que están a salvo de las negaciones de invocación y en general si su efecto se triguea cuando son invocados creo que tampoco va a afectarlos lo cual es una protección curiosa tu tercer efecto es que puedes descartar un fablet para activar uno de estos efectos robas una carta o invocas de modo especial un fablet de tu cementerio o vanicheado este efecto está muy bien por el hecho de que es un dos por uno puedes descartar un tablet que va a tener algún efecto al ser descartado y luego tendrás elegir dos cosas útiles probar una carta que siempre es bienvenido o invocar un fablet que puede traerte una sincronía está ahí realmente es el soporte más potente de estos de estos dos y por último tenemos a su nuevo boss monster fablet swan reversos nivel 10 de luz demonios sincro 3050 de ataque y 1950 f materiales un tuner más uno más monstruos no turn es súper genérico por lo menos en su invocación tú sólo puedes usar el segundo efecto de esta carta una vez por turno el primer efecto es que una vez por turno durante tu main face rápido no puedes tributar cualquier número de tablets que controles y luego tomar el control de los monstruos de tantos muchos boca arriba que tenga el oponente como monstruos que sacrifican los efectos son negados y este efecto está increíble porque al ser efecto rápido puedes activarlo en los primeros compases del turno de tu rival cuando está jugando sus piezas de como más frágiles además de eso hay pocas cartas salvo la ogra bailer o impermanent por impermanent o contaría al estar tú controlando monstruos pero qué en ti puede saltarse muchísimas hand traps y negaciones además por lo que entiendo en el texto es un efecto que no selecciona por lo que se pasa a la protección de boss monster bastante poderosos no sé a mí me gusta este efecto y luego su segundo efecto cuando esta carta es en tu cementerio puedes tarjetear otro phablet pero también regresas esta carta tu extra deck y al otro lo añades a tu mano lo cual de nuevo efecto de reciclaje muy útil pero ahora vamos a pasar a lo último como cómo afecta esto a la historia del terminal bueno obviamente lo más importante es phablet swarm levels esta carta despertó muchas teorías obviamente se trata de phablet leviathan pero la máscara que está aportando es el virus eastward aquel que infectó las corazas de insectos creando los steelswarm y luego infectó a los cuerpos de los héroes caídos convirtiéndonos en la horda de maldad todavía no estamos seguros si leviathan fue infectado o si por el contrario él fue quien originó este poder lo cual tendría sentido y a la vez no por un lado los phablet siempre fueron vistos como por qué están ahí en duel terminal y sabemos que ellos secuestraron a yurra cayolo y lo usaron para crear a yurra meteoro pero que más solo por eso pues que era necesario para traer al virus sorda de maldad en general espero con ansias más soporte de terminal duel porque si bien yo todos sabemos cómo resulta al final la historia llenar esos huecos vacíos que deja que habían hasta ahora siempre es bienvenido y yo se los digo con konami trayendo mangas y tal de historias de cartas pues aún está el sueño de que llegue duel terminal para que negarlo todos tenemos ese sueño chicos pero bueno eso sería todo comenten y suscríbanse que les comenten que les pareció el vídeo suscríbanse para todo para que el canal sea se ha puesto por el algoritmo de youtube hacen la bonito los quiero mucho y adiós